A fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia a todas las personas, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, C.M.A.S.C., llevó a cabo un acuerdo reparatorio en el que se tuvo la participación de intérpretes certificados en la lengua de señas mexicanas, L.S.M., atendiendo los principios de equidad e imparcialidad que rigen los mecanismos alternativos de solución de controversias y los ejes estratégicos del Plan de Persecución de Delitos, la institución busca garantizar el respeto a los derechos humanos a personas en situación de vulnerabilidad, proporcionando servicios especializados, inclusivos y de comunicación. Marisol Moreno Álvarez, coordinadora del C.M.A.S.C., comentó que para la institución que encabeza el Fiscal General Adrián López Solís, la defensa, garantía, protección y difusión de estas prerrogativas es una obligación que debe estar presente en el actuar de las y los servidores públicos. Informo para Redchip 13, Javier Magaña.